Cuando te has perdido por completo, entonces por primera vez eres verdaderamente. Te sientes lleno, envuelto por una tremenda fuerza, pero sin haberte hundido en ella. Eres uno con ella, pero por primera vez tu llama arde, sin ego alguno, tu ser se revela. Toma el control de tu vida, date cuenta de que toda la existencia está de celebración. Los ríos y los océanos son salvajes y en todas partes hay alegría, en todas partes ves gozo y alegría. Observa la existencia, escucha la existencia y forma parte de ella. Entonces te convertirás en alguien que ama, porque el amor solamente puede existir en un profundo respeto por la alegría, dentro de un gran respeto por el gozo. El amor no puede existir en una mente seria. Con una mente seria, lo que sintoniza es la lógica. No seas serio. No te estoy diciendo que seas falso. Sé sincero, pero no seas serio. La sinceridad es una cosa, la seriedad es otra completamente distinta. Sé sincero con la existencia y entonces serás auténtico. Te convertirás en parte de este juego cósmico. El yoga dice que has de trascender la pasión, luchando con ella. Es un enfoque negativo. Los baús dicen que ames. Y el amor trascenderá la pasión. Es un enfoque positivo. El hombre que vive en la mente, el hombre que todo lo conceptualiza, aquel que todo lo convierte en teorías, dogmas, doctrinas, ese hombre será incapaz de comprender nada respecto al amor. Aunque tú se lo digas, de inmediato lo tergiversará. Si le hablas del amor, él fabricará con lo dicho una teoría. Y el amor no puede ser constreñido a una teoría. La lógica no es importante. Simplemente ama. Prueba su sabor. Adéntrate en el mundo del que ama. Deja que su canto te envuelva. Siéntelo y que eso se convierta en la prueba. Que eso sea lo que te convenza. Entonces sí podrás utilizar tu lógica. Y ella empezará a funcionar. Pero no antes. Primero el sabor. La experiencia. Luego la lógica. La lógica es un buen sirviente. Pero un mal amo. Amar es un cambio radical en el centro más profundo de tu ser. La mente se encuentra solo en la periferia. La mente es como las olas del océano. El amor es la profundidad del océano. En las profundidades no hay olas. Y en las olas no hay profundidad. Los pensamientos son como las olas de la superficie. No hay ningún medio por el cual una ola pueda conocer las profundidades. Y seguir siendo una ola. La ola puede conocer las profundidades. Pero entonces ha de desaparecer en ella. Ha de dejar de ser una ola. Pero entonces nunca podrás regresar a la superficie. Las otras olas dirán de ella que se ha vuelto loca porque les hablará de las profundidades. El amor es una experiencia. Se ha de experimentar como el sabor. Si no has probado la sal, no hay forma de explicar a qué sabe. No hay forma de olvidar su sabor. Si la has probado, no hay forma de explicárselo a otro que no la haya probado. La vida es el proceso de elevarnos por encima de nuestros yoes, sin vida, ascendiendo hasta lugares superiores. El corazón dice eternidad y la mente interpreta permanencia. Ahí es donde te equivocas. El anhelo del corazón es una dimensión vertical. Esa es la dimensión de la meditación. La mente vive en horizontal. Por eso los místicos de todas las épocas se han dado cuenta de que mente y tiempo son dos cosas diferentes. Mente es tiempo. La mente no puede vivir en vertical. La mente vive en el pasado y en el futuro. El presente lo ves solo cuando está fuera de tu alcance. Cuando ya ha pasado, solamente entonces lo ves. Nunca lo ves como presente. La mente no es tan rápida. La mente no es consciente. No está atenta. La mente está siempre soñando. Siempre está rodeada del pasado y el futuro. Y el pequeño y atómico momento del presente se desliza muy rápido. Ha de desplazarse incluso más rápido que la propia luz, porque nunca podemos apresarlo. Para cuando nos damos cuenta, ya ha pasado. Siempre te das cuenta cuando ya no estás delante. De todo lo que eres consciente es del pasado que ya no existe y del futuro que todavía no es. Vives entre esos dos puntos no existentes. La dimensión vertical es algo totalmente distinto. La dimensión vertical es algo totalmente distinto. Es un salto fuera de la mente. Y de eso es de lo que trata la meditación. Sales de la mente. Abandonas el pasado y el futuro. Abandonas el tiempo. Ya no piensas. Ya no sueñas. Ya no deseas. No hay memoria ni imaginación. Todo está en silencio. Entonces puedes ver el presente y te das cuenta de que solamente existe el presente y nada más. El presente es eterno. En realidad, el presente no forma parte del tiempo en absoluto. El presente es parte de la eternidad. Siempre es ahora. Nunca es otra cosa. Y ese es el anhelo del corazón. Pero lo estás mal interpretando. Tú anhelas un amor que nazca de la meditación, que no nazca de la mente. Ese es el amor del que habla Jesús. Ese amor es Dios. No es tu amor. Tu amor es solamente un fenómeno mental. Pero no es eterno. Lo eterno pertenece al ser esencial. Puede que trates de convertirlo en algo permanente. Pero antes o después morirá. Primero adéntrate en la meditación. Porque el amor nacerá de la meditación. Es la fragancia de la meditación. La meditación es la flor del loto de los mil pétalos. Permítele que se abra. Ayúdale a entrar en la dimensión vertical. En la no mente. En la ausencia de tiempo. Y entonces descubrirás que la fragancia está ahí. Entonces será eterna. Incondicional. Entonces no se dirige a nadie en particular. No es una relación. Es más una cualidad que te rodea.